Aviso, no nos arrepentimos de este amor, porque tiene ojitos de noches sabias y voces de amor correspondido. Uno no se arrepiente nunca de la ternura, ni del agradecimiento lanzado como un beso, ni de palabras encarnadas de pasión histórica, ni de búsquedas de certezas milenarias. Uno no se arrepiente del abrazo, ni de cantar la voz de los otros. Uno, de lo único que puede arrepentirse es de no defender a sus hermanos cuando los están persiguiendo. Esto lo trae acá, y pido un fuerte abrazo para presentarlo. Pero, o sea, es de todo un poco periodista, economista, no sé, sociólogo, comunicador, intelectual. ¡El señor Jorge Elba! Hola. Me haces ruborizar, Gabriela, la verdad es que... Hermoso. Me ruborizás un poquito, te agradezco que hayas leído. Pero, eso que se lo dediqué básicamente a Cristina. Obvio, obvio. Y que, bueno, es importante que se sepa. Totalmente. De todos modos, los que estamos de tu lado y esas palabras nos representan, sabíamos perfectamente a quién se las dabas, ¿no? Y bueno, vamos a ser breve porque tienes que estar en rol de paterno y hay que darle lugar a eso. Así que, un poco orientarnos, porque estás permanentemente estimulándonos, ¿no? Con temas que vas tomando de la agenda y algunos que vas poniendo vos también un poco en agenda, ¿no? Con esos whatsapps que pasás, con links, etcétera, que uno puede ahí, este... Entonces, aprender, conocer, pensar, repensar determinadas cosas. Y en este momento que estamos, ¿no? Un poco en esa... parece ese tiempo cuando Alfonsín, ¿no? Tiene que entregar el poder anticipadamente, cosa que, bueno, no va a pasar, obviamente. Pero toda esta cuestión que hoy se está manejando, la situación de Cristina con respecto a su candidatura y al decir yo ya di todo, ¿no? Que un poco es como diciendo, bueno, ya nos dijo, no se penen los rulos. ¿Cómo analizás esto en 12 minutos, sin repetir y sin soplar? Sí. No, yo creo que, digamos, el eje, uno de los ejes de Cristina, del discurso del otro día, fue una convocatoria a tener un programa político y a no dar más ya cheques en blanco, como dio en el caso de Alberto Fernández. Un cheque en blanco que, lamentablemente, no fue pagado, no fue retribuido. Se lo dio a cositorto, digamos, la verdad. Sí, que efectivamente, que lamentablemente uno, y yo pienso en términos, digo, también de relaciones personales, uno a veces concede, confía y cree que un regalo, como fue la candidatura a presidente que le regaló Cristina a Alberto, no merecía más que no solamente lealtad, agradecimiento, sino sobre todo ser coherente con la continuidad de los 12 años que había gobernado Néstor y Cristina. Tristemente, ya lo podemos decir, lo tenemos que decir, sobre todo porque al decirlo, no es que estamos contribuyendo a la implosión del actual gobierno. Lamentablemente, lo que hizo Alberto fue una estrategia de oportunismo, tratando de quedarse con el capital político de Cristina, cosa que era imposible, una ilusión absolutamente ingenua, pedestre y ridícula. Bueno, los resultados están al canto. Vemos que, salvo los dos primeros años donde hay que reivindicar, sin duda, la política sanitaria del gobierno, que fue un hecho colectivo, de lo cual, por supuesto, también tuvo responsabilidad el presidente. El resto fueron agachadas en relación al Fondo Monetario, fueron estrategias de consenso que terminan en estas corridas cambiarias que estamos viendo, fue una ausencia de cuidado respecto a las reservas del Banco Central, fue una relación ambigua a nivel geopolítico. Es decir, ya a esta altura es un balance negativo en lo que respecta, sobre todo al criterio, si se quiere, central de lo que fue el peronismo kirchnerista con Néstor y Cristina. Bueno, y en ese sentido, yo lo que creo es que Cristina, con esta convocatoria, esta clase magistral que dio en La Plata, lo primero que hace es decir, bueno, hagamos un programa, más allá de quien sea el candidato, por supuesto que muchos esperamos todavía, esperanzados, que sea ella, pero más allá de eso, si no es ella, que el próximo candidato esté aferrado a un programa, un contrato público y social con el electorado de cara a cumplirlo. Habrá sido en ese caso entonces, estos cuatro años, como bien dice Leopoldo Moró, unos años de transición hacia la recuperación de un programa nacional y popular que beneficie básicamente a las mayorías en contra de los intereses concentrados. Y otro elemento que me parece destacado, aunque suene difícil decirlo, etc., fuera del análisis específicamente económico, es subirlo al RIN, a mi ley, con el objetivo básicamente de dividir a la derecha y la ultraderecha, que para mí son más o menos lo mismo. Y en lo económico, Ariela, yo creo que hubo una convocatoria, lo dijo claramente, dice, bueno, hay un montón de cosas con la oposición que no nos vamos a poner de acuerdo, ni con los aspectos laborales, jubilatorios, culturales, comunicacionales, pero a lo mejor tenemos la obligación de ponernos de acuerdo, aunque sea en un solo punto, que tiene que ver con programar la consolidación o la superación, si se quiere mejor, en un modelo bimonetario. Y yo creo que gran parte de esa estrategia narrativa y explicativa en La Plata fueron orientadas a eso. Lamentablemente, yo no sé si es una estrategia retórica de Cristina, o bueno, fue una convocatoria a la lucidez, sobre todo, de algunos sectores cambienitas, pero no le veo a dichos sectores ni la más mínima, ni más mínimo interés de comprometerse con la patria. Así que bueno, esos son los que me parece a mí, eran los ejes de lo que fue la... Y bueno, esperamos, obviamente... Ahora, te hago esta pregunta, con respecto a, bueno, al eje de la charla, de la clase, que era la historia circular, y entonces, bueno, digamos, cuando ella habla de la salida del austral, después está de la salida de la pacificación, ahora vamos a salir del albertismo, que es como una especie de Alfonsín. ¿Crees que corremos riesgo de entrar en un peronismo neoliberal, como en los 90? No, 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 yo quiero ser honesto en esto, la verdad es que el gobierno de Alberto no fue lo que esperábamos, pero el peor, pero de ninguna manera podemos decir que lo que está postulando en este momento, en términos económicos, más a hacer, tenga algo que ver con el meninismo. Eso no significa que nos simpatice, porque no tiene nada que ver con lo que fue el kirchnerismo, que fue una, digamos, y cuyo resultado en el 2015 implicó un 50-50, la famosa ecuación de Juan Domingo Perón, de haber subido la participación de los trabajadores. Claro, en este caso no va a haberlos en muchos aspectos. En algunos sí, también hay que reconocerlos, digamos, vamos a salir del albertismo con mayor producción, con un PBI más alto, con mayor desocupación, pero también con una caída del salario, no tan pronunciada como la que vivimos en la época del 2019, con la finalización del gobierno de Macri. Pero, digo, no podríamos catalogar en términos de política económica a la actual gobierno como un continuador del meninismo, digamos. No, 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 yo lo que digo es el que viene, no este. Este se identifica con Alfonsín, o sea, él dijo, mi presidente favorito, o sea, habiendo existido Néstor y Cristina, su presidente favorito fue Alfonsín, o sea, ya estamos mal. Sí, yo creo que era Alfonsín de los últimos dos años, no de los primeros, de los dos últimos años. Este se identifica con eso, mi miedo es que ahora venga Massa con la idea del peronismo neoliberal, que ganó, gana la interna Massa y atrás vamos todo como con Menem, o sea, eso fue lo que nos pasó. Sí, no creo que sea el caso, pero por supuesto son todas hipótesis porque la única verdad es la realidad, ¿no? Pero no creo que sea el caso, yo creo que el programa va a arrastrar fuertemente al próximo candidato. Lo estamos viendo de alguna manera, es decir, a ver, un candidato en lógica neoliberal de ninguna manera hubiese acordado con China lo que se acordó una semana atrás, que es poner una bomba en la lógica geopolítica del dólar como herramienta financiera militar más importante. Claro. Entonces eso demuestra que de ninguna manera marchamos hacia ese lugar, y además todos sabemos que acá hay un acuerdo político entre Massa y Cristina, y Cristina no lo permitiría, y en el caso de que alguien se vaya, como ya lo hizo con Alberto, empezará con las cartas y terminará como en la reunión o en la cátedra abierta esta, ninguneándolo y ni siquiera nombrándolo. Es decir, nosotros, la verdad es que existe conducción política en la Argentina, eso es una muy buena noticia, a pesar de que la quisieron asesinar. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y entonces eso también es una tranquilidad porque es una reserva política fuerte de cara a darle continuidad a un proyecto que tiene 200 años, este es el proyecto de Orrego, este es el proyecto de Quiroga, este es el proyecto de Chachoane, del Chacho Peñarosa... No, no digas eso, ahora van a empezar a decir que somos viejos, pero hay que decir que el liberalismo es más viejo que eso todavía. Claro, por supuesto, sin duda. No, no, pero este es un proyecto que... Y que fracasó. Claro, que fracasó no solamente acá, digamos, fracasó en todo el mundo, digo, y produjo más hambre, más miseria, más neocolonialismo, más guerras. Bueno, nuestro proyecto argentino está enraizado en la historia y tiene como expresión más acabada en los últimos años a Néstor y a Cristina, ¿no? Totalmente, bueno, y por eso también es lindo ver ahora, digamos, porque esto, ¿no?, que se ataca, que lo hablamos siempre, es la derrota, ¿no?, el senternos derrotados, el instalar que está bueno que se va la gente, porque allá están mejor, y ver la cantidad de gente que vive acá de afuera, que ama el país, que está permanentemente elogiando el sistema de salud, ¿no es cierto? Bueno, lo que fue la IFE, o sea, lo que es ver hoy compañeras que fueron a Nueva York y vinieron que se... o sea, habían votado a Macri en su momento, habían votado a Macri. Ese es el problema, ¿cómo defiendes a un personal de salud que vota a Macri? ¿Cómo hacemos eso? ¿Entendés? Pero bueno... Bueno, ahí hay un tema aspiracional, también hay un tema también de un fracaso propio de comunicación. Bueno, pero después tuvieron que buscar trabajo, entonces quedó claro que Cristina les regalaba un trabajo. O sea que eso es como, viste, que todo queda demostrado porque, como dice el general, la única verdad es la realidad. Así es, así es. Se fueron hasta allá y vieron ese cordón infinito de gente durmiendo en una carpa en la calle, ¿no? Entonces creo que fue un cachetazo de realidad, de dónde estamos nosotros y dónde está el mundo. Así que bueno, todo esto está mal, pero no está tan mal, como dicen por ahí. No, no, y además no solamente no está tan mal, sino que tenemos posibilidad de pelearla. Y eso es la esperanza y el entusiasmo que tenemos como militantes políticos de cara a lo que viene. Nosotros no vamos a rendir nunca. Nosotros no lo rendimos nunca. Y si perdemos, entramos en la resistencia y esto, nosotros somos parte de un proceso histórico y estamos orgullosos, digamos, de serlo. Totalmente. Por eso ponemos acá siempre el audio de Néstor en Parque Lesama, ¿no? Cuando dicen, muchachos, nosotros nos quedamos acá para perder o ganar elecciones. Acá estamos para empezar en una política para el país. Así que bueno, mirá, 17.14, te dejo justo el horario que vos necesitabas irte y para mí una hermosísima nota. Te agradezco mucho, Jorge, de verdad. No, gracias a vos. Te quiero mucho. Te mando un beso y saludos a los oyentes. A la llantada. A la llantada. Bueno, dale. Un beso, un beso grande. Y un aplauso para el licenciado, ¿entendrán? ¡Jorge Elba! Bueno, gracias.